muy buenas a todos qué tal cómo estamos espero que estéis bien y bueno estamos acá de vuelta con un nuevo vídeo para el canal bueno tengo mucho tiempo que no subo nada en el canal y bueno quería ponerme ahora a grabar aunque sea unas cuantas partidas de guild wars 2 y subir subirlas al canal compartirlas y ver cómo me va también en las partidas estas entonces bueno es una partida normal por cierto y bueno básicamente en la razón de la actividad es que aparte de que ahora he conseguido trabajo y estoy más ocupado en este tema también es que no me siento especialmente con muchos ánimos de de jugar o sea es que de huernada básicamente ahí está la partida y bueno a veces me suele pasar eso no es nada raro pero eso es que básicamente no estoy dando casi nada ahora mismo y bueno pero bueno y tenemos aquí una partida que acaba de salir la partida del estelaris la tengo muchísimo tiempo que no la he tocado y otra cosa también es que estoy haciendo que estoy tratando de enfocar mi tiempo mi tiempo libre en otros proyectos por ejemplo estoy tratando de de ampliar mis habilidades en el tema del desarrollo de videojuegos porque a mí me gusta mucho ese ese mundo entonces bueno estoy tratando de de ver si desarrollo mi primer proyecto en ese sentido y por eso también es otra razón por la que no estoy estoy bastante inactivo en el en el canal en general bueno esta partida a ver cómo me da por cierto que yo creo que vamos a perder con el equipo que estoy viendo aquí de hecho me voy a cambiar bueno y eso bueno y ya quería al menos para subir este pequeño vídeo hablando con vosotros que no estoy muerto simplemente no estoy en el mejor en mi mejor momento para eso y por cierto muchas gracias a todos los que se han ido suscribiendo al canal aunque estoy medio muerto ahora mismo y también a todos los que siguen suscritos al canal y están ahí gracias a todos muchas gracias lo aprecio mucho ahí donde el inglés bueno vamos a ver y a lo que tú haces ok yo creo que podemos donde está joder de salud vamos ahí este se murió eso es genial chicos genial 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 lo teníamos ya hemos perdido la triunfa ya que no pasa algo que no pasa algo no matenlo dios nada que va bueno estoy muerto yo bueno en fin bueno pues eso lo siento mucho si no estoy subiendo contenido del canal últimamente realmente quisiera continuar la partida de este nariz porque estoy muy enganchado muy enganchado a la partida de esa pero es que tampoco no es que sabes quiero continuar la partida pero es como que no me siento no me siento 100% motivado ¿sabes? ese es el problema y tengo en mi cabeza muchas otras cosas pensando en muchas otras cosas como lo había dicho está perdido de mierda no lo vamos a perder espero que el equipo de ellos es infinitamente mejor que el nuestro vaya mierda bueno en fin bueno en fin bueno en fin tienen a estos no me acuerdo como se llama la especificación es tan bestial pero tienen estos dos que son va a ser mucho daño de condición tienen a este también que es muy fuerte pero tiene un equipo muy que partida más lamentable es para mejor esperar la siguiente partida no esta mierda la verdad a ver él contra mí no puede ni de coña me va a matar el problema es que bueno al resto de mi equipo si que los mata pero a mí ni en tus más húmedos sueños me vas a matar maldito desgraciado la mierda tiene que venir todo cristo aquí ya sé es que se han venido los tres si se han subido tres todos los cuatro se han subido a matarme vaya asco de equipo enemigo de mierda de verdad maldito sea maldito sea bueno vamos a a esperar la siguiente partida a ver qué pasa que bueno lo que yo quería más que nada hay que sacar esta partida ya vale vamos a hacer esta partida que tal me va y como les comentaba bueno más que nada lo que yo quería era pues subir un pequeño vídeo así tal para conversar para hablar con ustedes bueno mira este por cierto que no me he fijado con el equipo este bueno no está mal no sé pues eso no sé cuándo voy a a retomar la actividad así como tenía más manos antes como tenía más manos antes de ver que nada va a verse bueno y eso que me he comprado me he comprado de hecho antes me había comprado tengo un micro nuevo lo quiero decir precisamente para eso que porque quería tenía pensado pues estar más activo en el canal y no sé qué y tal y etc pero al final es que ni lo estoy usando mucho para porque ni siquiera o sea sabes me compré el micro este pero he dejado de grabar de hacer vídeos pero bueno son cosas de la vida no sé nada pero no lo más que hay una que Difícil, pero nos hemos matado a uno aquí. Uno menos, ahora si lo rematan, por favor. Ok, tomamos el rojo, ¿no?, al equipo rojo, si. Ay, dios, maldición, a ver si desayas, no creo que ya he ido tiempo para ayudar, no había aquí. Eh, procúralo, ah, mierda. Maldita sea, no me ha dejado tiempo, ok, eh, en lo que me he metido aquí yo ahora, y tengo todas mis skills recargando, ah, mierda, ok, vale, vale, ok, voy a volver, que, no, no, mentira, vamos para aquí, no, bueno, sí, es que no me ha decidido, es que, bueno, quería venir para acá, pero bueno, ya ahí hay uno que llegó, vale, entonces voy a venir para ir aquí rápido. Genial. Se ha ido. ¡Venga, Max! Ah, maldita, o sea, bueno. ¿Qué pretendes hacer tú hoy? Muy bien, bailemos. Muy bien, bailemos. Si me vinieran a ayudar sería más rápido. Porque yo, o sea, no creo que lo vaya a matar a este tío. Y todo mi equipo está muriendo. Un guión de la pared. Se ha ido. Oh, no. Ah, esto es así, puede ser más rápido. Uf, maldita, de ainguda, de ainguda, preciosa. Chau la venga. No me hagas. No me hagas los paredes. Sí. Prega a la paredes. Es que llegó otro Llegó otro cabrón de mierda Tú, joder, tú, maldita sea ¿Ves? Pues... Vale Tengo media hora Luchando aquí Para que no venga nadie de mi equipo Es increíble esto Maldita Porquería Bueno, en fin Vamos ganando, que es lo que importa Y espero que se me esté escuchando bien Por cierto, que también estoy A ver cómo La última, bueno Había probado el micro la última vez En la última partida, creo, con el Stellaris Pero iba bien A ver cómo va ahora La misma mierda con esta porquería aquí O sea, en serio No podemos No voy a poder No voy a matar a ese Así que mejor vengo aquí Que es donde más Me necesitan Muy bien Genial Ahora sí que te voy a matar Maldito cabrón De mierda Ven acá Ven aquí Se fue Cobarde Cobarde Bien Baja de ahí Ven Ven, pelea Lucha Vale Vale Me voy a ir por acá Voy a subir Acá crack el punto Estos Estos dos negros Somos los montoneros No sirven para no Ves que es que Si no es Con la ayuda del otro No sirve Para una mierda Solo no hace nada Me ha llevado al otro Ves Solamente los dos Hacen algo Bueno, está bien Ya me ha matado Y no sé por qué Mi equipo está muriendo Fuertemente aquí Es inaudito Eso Bueno Si tú pretendes Venir a pillar Este punto No lo creo Vamos a ver Lo que van a hacer Que viene Ok Vale Yo voy a estar aquí No me gusta Perseguir a Perseguir a gente Aquí afuera Porque No te das cuenta Y te quitan el punto Vale Tenemos tres enemigos Aquí Ok Todo el equipo enemigo Está aquí Vale Esta Vamos a Largarnos Aquí Porque aquí Ya Esto Mierda Sabes que Esa 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 Bueno Igual Les vamos a ganar Porque Bueno Están No están Haciendo Objetivos Ellos Pero Esa Skill Del Necro Esta La mierda La porquería Que te levanta En el aire Creo que Hay que No sé Hacerle algo A esa habilidad Porque es que Además Lo hace por pulso Cada pulso Te Stunea Pero en fin Que si no tienes Una Skill Disponible Que te rompa Stune Y tal O estabilidad Estás Jodido Vale Vale Pues Pillamos Esto Aquí Es lo que Digo Ellos Están Jugando En plan Montonero Van Todos Juntos A una El equipo Enemigo Y están Perdiendo Por eso A ver Si Picamos Aquí a este Ok Voy a abrir Maldición Esto Este Me quiere Vamos a Perseguir A este Donde vas Maldita Sea Escalera Maldita Joder Bueno Solamente Con que Defenda Este Punto Ya ganamos No da igual Ni de coña Este Este va a Matarme ¿Por qué no vienes? A ver Cómo Cumbre El comando A este Lau Vamos 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 Ya lo tengo Están mortis Ya Ya está Ven aquí Estas juegas que alejan mucho Bueno Muy bien Pues hemos ganado Perfecto Pues nada malo Bueno Va a estar bien Voy a dejarlo hasta aquí Espero que os haya gustado Este pequeño Este pequeño vídeo Y bueno Y bueno Que tengáis Suerte En todo lo que hagáis Y nos vemos Viendo En los próximos vídeos Mucha suerte Y Hasta pronto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver